El Ejército Nacional brindó apoyo humanitario para salvaguardar la vida de una mujer con sus hijos en el municipio de El Tar. Se trata de una madre cabeza de familia quien decidió acudir a la fuerza pública, según su versión, por el temor que integrantes de un grupo al margen de la ley acabaran con su vida y la de sus hijos. Se logró atender el llamado de auxilio de una mujer con sus dos hijos, quienes estaban recibiendo amenazas contra su integridad por parte del Grupo Armado Organizado Residual Disidencias FARC, Estructura 33, en la vereda Los Robles del municipio de El Tar. Allí esta mujer era obligada a realizar la preparación de los alimentos del personal que se encontraba secuestrado en una finca por parte del cabecilla alias Pedro, del Gabor Estructura 33. Es de anotar que esta persona era la compañera sentimental del carcelero alias Mahumba, integrante de esta misma estructura criminal y quien custodiaba a los secuestrados que fueron liberados por el Ejército Nacional el pasado 6 de junio del 2022. Según la fuerza pública, al recibir la amenaza, esta mujer con sus dos hijos, uno de 3 y otro de 6 años, acudieron al Ejército Nacional para manifestar la situación, razón por la cual se activaron los protocolos establecidos y se realizó la evacuación y extracción de estas personas hacia otro lugar, donde se les brindó atención médica y alimentación, siendo recepcionados por la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Bienestar Familiar, entidades garantes de trabajar por la Prevención y Protección Integral de la Primera Infancia y Adolescencia.